Te busco porque eres estrella, futuro de mi corazón. Me vuelves con dulce ternura, el agua y el viento están en tu voz. Tu cuerpo corre por mis penas, me sigue sin dolor ni mal. Tu mirada surca mi esperanza, por ser diferente en lo que me da. Tu calma es el dolor de mi alma, tu guía suel su caminar. Mis labios que por vos sonríen, por tanta hermosura en tu sol. Tu calma es el dolor de mi alma, tu guía suel su caminar. Mis labios que por vos sonríen, por tanta hermosura en tu sol. Te busco porque eres estrella, futuro de mi corazón. Me vuelves con dulce ternura, el agua y el viento están en tu voz. Tu cuerpo corre por mis penas, me sigue sin dolor ni mal. Tu mirada surca mi esperanza, por ser diferente en lo que me da. Tu calma es el dolor de mi alma, tu guía suel su caminar. Mis labios que por vos sonríen, por tanta hermosura en tu sol. Tu calma es el dolor de mi alma, tu guía suel su caminar. Mis labios que por vos sonríen, por tanta hermosura en tu sol. A tu palma es el dolor de mi alma, tu guío suela en tu sol. Gracias.